A ver, nosotros arrancamos, le ganamos de milagro a Yugoslavia, de milagro. Una magia que hizo Ginovili ahí, que todavía se repite en los canales de televisión y ya está bien. A la autoridad perdimos con España, el mejor España que yo vi, un gran equipo. Perdimos feo, perdimos como por once. Entonces, si el primer partido lo hubiéramos perdido, teníamos 0-2. Y vos arrancás 0-2 en los olímpicos y no te levantás más. Por el tipo que vos no esperás que lo sea. Pero yo me confié en que podíamos hacer algo cuando le ganamos a Grecia. Porque Grecia era local. Y el público griego es bravo. Está bien que en los olímpicos hay otro cuidado, otro esmero, otra prolijidad. No es un mundial. En un mundial a Grecia, en Grecia no le ganamos. El Príncipe Alberto de Mónaco. La zona de prensa la acomodaba, el Príncipe Alberto. Pero, entonces, viste, hay un cierto decoro que se cuida mucho más. Y teníamos mejor equipo nosotros. Cuando le ganamos a Grecia, y Estados Unidos, que no había jugado bien, volteó a España. Inesperadamente, porque España, aparentemente, era mejor equipo. El único partido que jugaron muy bien los Yankees, voltearon a España. Pero nos tocó a Estados Unidos. Y ellos tenían a Duncan y tenían... Ahora, yo estaba mirando la planilla. De Noli fue elegido el MVP. No solo por los periodistas, por la gente y por los árbitros. Yo nunca salí por cinco fules. Y en su rol, estando allá, cuando veía tres de la ciudad. Porque eso es lo que nos toca tan de cerca. No se va a celebrar o recordar en ningún lugar de la Argentina a los 15 años. O cada año. El año que viene va a pasar 16, no va a ser la misma fecha, pero también va a ser significativo. No va a haber un lugar de Argentina donde se celebre el 28 de agosto. Sí, tres en la cancha, dos de ellos, los bases. O sea, si me decís... Yo creo que fue un anguino que nos hizo mañana. Porque si vos vas ganando por tres puntos, precisás los dos bases en la cancha. Nosotros ganábamos como por 12, 13. Y los puso. Entonces quedaron Pepe, Montecchia, que fue gran figura esa noche, y Ginóbil en la cancha. ¿Se repetirá? Y parece un poco complicado. Ojalá, ojalá que se pueda dar. Obviamente, lo que viene es el Mundial, no el Juego Olímpico, pero también la mirada de Rafael Emilio Santiago, que le mandamos un abrazo enorme. Un saludo. También, dentro de lo que fue...